Ante las diferentes situaciones de riesgo que vive nuestro departamento, la directora de gestión de riesgos y desastres, la doctora Elsie Melomaya, hace un llamado a los alcaldes municipales ante la responsabilidad que tienen sobre el conocer el riesgo y prevenirlo. Considero que nuestro departamento presenta una serie de situaciones especiales en todo su territorio. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno natural del volcán Galeras, igual tenemos situaciones delicadas como las que se presentó con el resguardo indígena y campesino también en Aponte. Tenemos situaciones de probabilidades de tsunami en la costa y en fin, pero lo importante en todo este panorama es que todos y cada uno de los alcaldes municipales tengan claro que son responsables de conocer el riesgo y de prevenirlo en cada uno de sus territorios y que para ello cuentan con las herramientas de planificación que les permitirán precisamente conducir su territorio y conducir a sus habitantes para evitar en mayor medida los desastres que se pudieran presentar. También nos comenta sobre las actividades realizadas en el reasentamiento de Aponte y Galeras. Hasta el momento se ha llevado a cabo una consultoría que adelantó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para hacer el diagnóstico del lote que entregara la comunidad indígena con propósito de realizarse allí el reasentamiento. Estamos a la espera de que esta consultoría se cumpla en su totalidad, toda vez que la parte correspondiente a la red hidráulica, acueducto y acuantarillado, presenta serias deficiencias en el estudio. Entonces, precisamente por esa razón hemos convocado al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo el pasado 20 de febrero y en esa sesión hemos pedido autorización para convocar una nueva reunión exclusiva con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para tratar los dos temas de reasentamiento, Aponte y Galeras, porque consideramos que son dos programas fundamentales para la comunidad y que no presentan el avance que se quisiera en la actualidad. Impulsar políticas de gestión del riesgo en todos los municipios del departamento es el objetivo principal para la entidad. Su propósito es precisamente impulsar la aplicación de las políticas de gestión del riesgo de desastres para que los municipios, a través de sus coordinadores de gestión del riesgo y si no lo tienen, a través de sus directores de las oficinas de planeación, destinen los recursos necesarios como es obligación, de acuerdo a la Ley 15 de 23, para atender en sus territorios lo que es el conocimiento del riesgo, la prevención del riesgo y la atención oportuna de los desastres. Finalmente, la directora El Simelo invita a los alcaldes para que agilicen la documentación necesaria para la asignación de recursos correspondientes a municipios con afectaciones por heladas.